¡Dáme la lana! ¡Traiga! ¡No traigo dinero! ¡No traigo dinero! ¡Muy bien! ¿Y lo que ganaste ahorita en el antro o qué? ¡No gané nada de dinero! ¡Te juro que no traigo dinero! ¡Suéltame! ¡Ven! 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 ¡Venote mía! ¿La traes guardada ahí, verdad? Donde se la guardan todas las de tu clase. ¡Claro que no! ¡Dámelo o lo tomo yo! ¡No, no, no! ¡Suélteme! ¡Dámelo! ¡Dámela o lo tomo yo! ¡Suélteme! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡Dámela lana! ¡Aparte tú me vas a poner brava! ¿Eh? ¿Eh? Para que no te olvides de mí. ¿Qué? ¿Qué? Conmigo. ¿Perdán? ¿No te paro yo, Maricruz? Maricruz. Sólo vengo a pedirte perdón. Estoy arrepentido. Octavio Mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, te amo Mi amor, perdóname Perdóname por haber pensado mal de ti en algún momento, te lo ruego, por favor Octavio, no puedo creer que estés aquí Sí, 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 sí Y nunca más, nunca nos vamos a separar Ni siquiera para morirnos, Maricruz Pero, ¿cómo llegaste así sin avisarme y nada? Mírame cómo estoy ¿Cómo estás? Estás preciosa, mi amor Más linda que nunca Y lo más importante es que estás viva Pudo haber sido mucho peor Mi amor Y tú vas a ser la luz, el angelito que nos guíe toda la vida Y este angelito nos va a dejar solitos Gracias, Juanita Dime por qué viniste ¿Cómo es que me encontraste? Mi amor Cuando se ama a una persona como yo te amo a ti Te tenía que encontrar de la manera que fuera Es que mi situación es muy delicada, Octavio Mi amor, no importa En este momento no vamos a pensar en ninguna dificultad Por más grande que sea Acuérdate que cada vez que lo hacemos terminamos peleando Yo ya lo sé todo, mi amor ¿Qué es todo? Lo principal Que nos amamos Que eres la mejor mujer del mundo ¿Y te basta con eso? Claro que sí Cada día me convenzo más de que no puedo vivir sin ti Que eres mi amor eterno Y que somos el uno para el otro Ay, Cruz ¿Tú crees que es posible que nos perdonemos de todos nuestros errores, de todos nuestros pecados? Nos podremos perdonar para siempre Con toda sinceridad y con todo nuestro corazón Octavio Te confieso que yo me he sentido muy mal Te he necesitado y he extrañado mucho Ya se me acabaron el valor y la fuerza Y estoy convencida que mi vida ha sido un completo desastre Y aquella fiera, salvaje que conociste no queda nada No, mi amor No digas eso Me has hecho correr como un loco para estar aquí junto a ti Espero que vuelvas a mí Porque me tienes fe y confianza Mi amor por completo Te amo, te amo, te amo Es que admiro y valoro tu bondad Y tu cariño y tu entrega incondicional a mí Mi amor por completo ¡Tsú! ¡Dos! 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 Dios bendice su unión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cada tristeza con mil y una ilusión, para llegar a ti lloré mil emociones, viví tantas pasiones que dejaron un vacío en mí. ¿Sabes algo, mi amor? Todo esto me parece un sueño. Un sueño del cual no quiero despertar nunca, nunca, nunca. Estoy seguro que estos momentos nos van a compensar de tantos insabores pasados durante tanto tiempo. Bueno, hay algo que sobrevivió a todos los problemas que tuvimos siempre. ¿Ah? Sí, nuestro amor. Siempre me sentía tan decepcionado de la vida. Ay, ¿y yo? Yo ya no quería vivir. Solo me mantenía tus recuerdos. No, mi amor. Pero te voy a dedicar toda mi vida para que olvidemos todo lo desagradable y te voy a hacer la mujer más feliz del mundo, mi amor. Te lo prometo. Y yo a ti. Y ya no voy a ser una salvaje. No. Ya no. Aquello desapareció para dar paso a una mujer que necesita tu protección, tu cariño, en tu hogar, el hogar de esta esposa. En tu hogar, mi amor. En ese hogar siempre voy a estar, mi amor. ¿Cómo estás tú? No te sientes como si estuviéramos casando a Alfonso. Un poco. La novia está preciosa, ¿eh? Y el novio se ve muy guapo. ¿Te agrada que los hayamos adoptado como familia? Pero si siempre he dicho que nuestro convenio es unilateral. Tú haces y deshaces, yo me entero y aprobo. ¿O no es verdad? Francisco, ¿de qué otra manera íbamos ya a tener nietos? Si no son los hijos de Maricruz, ¿qué tendremos en la casa siempre con nosotros? Todo lo que tú decides hacer está bien conmigo. Yo te quiero. Solamente deseo verte contenta. Gracias, Francisco. Estoy satisfecha con lo que hice en mi vida. Si volviera a nacer, me volvería a casar contigo. Y yo contigo, Clementina. Descansa en paz, querido Aníbal. Fuiste reivindicado sin tener que denigrar a otro. Perdónalo. Nosotros también lo hemos perdonado. ¿Dónde? ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y por esas cosas raras de la vida. Quizá el amor es una locura que sólo es pura locura. ¡Ey! 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 ¡Ay, María! ¿Qué sé, Santita? Mire, quiero regalar a María Cruz este recuerdito. Pero escríbale allí la palabra endomable. Ay, María, pero ¿cuántas veces te ofrecí en el rancho que yo te enseñaba a leer y escribir? Hace un momento tenías que firmar y ya ves. Ah, sí, es cierto. Pero pues yo ya estoy grande, ¿ya pa' qué? Ah, pues nunca es tarde. Y yo soy muy buena maestra, ¿eh? Ay, pues yo sí me gusta que seas mi maestra. No, 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 no. Ay, no, ay, gasté a dejar París a la marcha. Ay, María. A ver, a ver. A ver, tu primera lección, a ver. Agárrala, a ver. A ver. A ver. Y... No. Y... ...do... ...ma... ...ble. ¡Ay, qué hago mucho estudio! Mejor vamos a bailar. ¿Qué vamos a bailar y qué vamos a hacer? ¿A bailar los pilotos? A ver si no nos matan a volar. No, 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 no. Sí, sí. Mira, ¿qué es el del avioncito? ¿Qué es el del avioncito? Ese amor, ese amor mío que me hiciste encontrar tu luz. Dice míos, tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida has sido tú. El amor de mi vida sigues siendo tú. Tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida has sido tú. El amor de mi vida sigues siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. El amor de mi vida. El amor de mi vida.